Y vamos a abrir con la primera grabación para que usted baile y disfrute en este bonito programa. Antes de comenzar, quiero agradecer hoy, sí señor, a todos los ingenieros, iluminación, pantallas, audio. Muchas gracias por las facilidades que nos están dando. Y bueno, vamos a arrancar con la primera rola. Y lo voy a hacer de manera rica y sabrosa para dedicarle esta grabación a mi canal Marcos en Vivo, que se vino desde Nueva York a grabarnos. Vamos a dedicar esta grabación especialmente para el tipo poderoso que está con nosotros. Se lo damos de igual manera, mi gran amigo, sí señor, Luisito Rumba, que hoy está con nosotros de igual manera en la cabina. Vamos a abrir de esta manera, baile y disfrute. Primera grabación, un éxito, que vamos a hacer sabroso y rico para que usted disfrute de esta rola. ¡Comenzamos así! Vamos a hacerlo raro, vamos a hacerlo con ritmo, de una manera como siempre lo hacemos, con música diferente. Nos vamos hasta Arabia Saudita con esta linda grabación. ¡Que comience el ritmo, que comience lo raro, que comience el sabor! ¡Comenzamos así, mira! ¡Suéltalo! ¡Vamos a hacerlo para el cachito bonito, mira! ¡Abrimos de esta manera! ¡Aquí simple y sencillamente estamos comenzando con la música! ¡Aquí simple y sencillamente estamos comenzando con el sabor, mira! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Avor! ¡Suéltalo! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 Para que baile sangre en las vidas verás Óchalo, óchalo Marcos, en vivo Óchalo, en vivo Sonido, en vivo Arrumba Arrabia Saudita Pichas del cielo, las estrellas en la tierra Nada más que las soledas llegaron a todos los valientes Y los señores mayores Aquí es donde quiera con el canal sonido Cheto, Cheto Obvia latina, Jesse, Mike, Jenny Maldito Rivera Esa no se salga latina, pero es que te decido que faltaron Ese pinche dominicano Jorge Rumba La audición perfecta La, 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 la Ahora Aquí le ponemos a volver La, 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 la Ajá Nueva Rumba Escucha Escucha Trabana Marquitos en vivo, mira Estamos arrancando, por favor Luisito Rumba Oye, cabina, mira La, 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 la Así arrancamos, la, 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 la Siempre, sencillamente Le ponemos sabor al sabor Un saludo Nueva Rumba Un saludo especial para Sonido, deseo, DJ, Pantera San Pedro, Benito, Juanes, los hermanos Garrazo Un saludo especial Paco Javi, el famoso bailo Jorge Rumba La audición perfecta Con sabor La, 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 la Venga la guitarra Venga la guitarra Chula la guitarra Mira Chula la guitarra Porque esas noches lo hacemos así, mira La, la, la Está dedicado por el finche Lalo TV Presente con nosotros, mira Estamos en vivo ya La, 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 la Chula la guitarra Juntando chepa en la mugre Muy presente, mira Con Nueva Rumba Baile chiqui, guapa, baile Baila, 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 baila La, la, la La, la, la El guitarra Suelta el bar Suelta el bar La, 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 la Oye, lo hacemos con ritmo En este programa es el señor de la Lo estamos haciendo con sabor Jorge Rumba La audición perfecta Siempre que se vete Jorge Rumba Sonido por Nueva Rumba Sonido por Nueva Rumba ¿Me escucha eso? ¿Me escucha eso? Ahora, por favor, ¡póndale! Chiqui-chac, chiqui-chac, chiqui-chac ¡Bailen sabroso, mire! ¡Báilenlo! 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 Este es el test de la emergencia.